Esta victoria la proclamamos cada día. No es solamente una vez al año, como el día de la madre, como el día del padre, como el día del niño, como el día de... hay tantos días. No. Esta victoria de Cristo la llevamos diariamente en nuestros corazones. La iglesia es victoriosa porque el que va a la cabeza es el resucitado. ¿Ok? Que Dios les bendiga, hermanos. Y no sé si se puede, Miguel, dejar abiertos ahí los micrófonos para que cada quien dé un pensamiento, no sé. Lo que podemos hacer, este, acá estamos por cuadros. Entonces voy a ir con la hermana Arlene. No sé quién está ahí, pero Jocelyn. Y después sigue la hermana María Elena, el hermano Chava y el hermano Adiel. Entonces nos vamos a ir por ese orden y después vamos al siguiente cuarto que está acá. Entonces... ¿Con qué pasamos ahorita ahí? ¿Dónde está Jocelyn? Yo les bendiga, hermanos. Yo nomás, hay que celebrar este día porque el triunfo de Cristo, la cruz de Calvario y esta sangre, que nos redimió, que nos limpió, que nos limpió y es maravilloso recordar ese momento porque lo celebramos cada día, como dice el pastor, nosotros nos estamos recordando. Dios les bendiga. 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 gracias a todos por orar por mí el día de la cirugía y al pastor por orar por mí cuando yo entré, que Dios los bendiga a Bebeca cuando yo salí que Dios bendiga a todos por orar porque todo salió bien por la ofrenda que me dieron por los de la iglesia, por todos por todos y Dios los va a bendecir y Dios tengan gloria a todos, a todos Dios los bendiga y hoy pues es el día de victoria Cristo resucitó el día de Dios la vida por nosotros y que Dios y que Dios los bendiga y que sé que Dios está con todos y Dios los tenga todos y Dios está con victoria para todos y pues ¿qué más? Dios los bendiga a todos un saludo también este hermano, ¿quiere decir algo? no, no yo les bendiga gracias a todos por estar estamos en oración y doy testimonio no, un testimonio doy gracias a ustedes por orar por mi hijo Dios gracias de esta semana salió bien todo, todo estamos felices con él todo estas oraciones que hay él está dando resultados y lo estamos viendo y yo le digo a mi esposa todo, todo sale todo esta semana salió bien todo feliz contento él todo con nosotros cambió en una semana todo por él y le doy gracias a ustedes por orar hermano gracias hermano muchas gracias bendiciones vamos con nuestro saludo chava buenos días hermano ¿si me escuchan? amén ok clarito en primer lugar le doy gracias a mi padre jesucristo por haber hecho lo que hizo ahí por nosotros y pues de aquel día cuando él él recitó fue una mañana alegre ya sin dolor sin libre de pecado limpia de todo de todo lo que fue y le damos las gracias de aquel día que hice de que amaneció ya libre de ya no iba sin enfermedades porque él pagó en la cruz por todas las enfermedades y fue un día hermosísimo porque por eso se levantaron las mujeres aquellas de mañana para ir a ver a jesucristo y cuando lo vieron fue algo algo hermoso de ver de verlo otra vez pues verlo otra vez de nuevo y pues yo le doy las gracias a jesucristo por todo lo que ha hecho por nosotros en nuestras vidas y tanto que nos ha dado le agradezco tanto a mi padre celestial sí pues todo hermanos gracias vamos con nuestro hermano Adiel y no lo puedo hacer un mute o no sé jasmin jasmin si me puedes ayudar este de hacerlo un mute no puedo hacer el hermano Adiel ok jasmin can you hear me ok adelante muy buenos días a todos hermanos antes que nada queremos hablar de Dios por la salud de la filosofía ya está mucho mejor y los profesores de las oraciones y hoy siendo un primer día de la semana hace como dos mil años atrás los discípulos los que amaban a Jesús estaban insistecidos por la muerte de Jesús recibieron un gran mensaje que les llenó de gozo y de alegría que el Señor habría reciclado el Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario dijo consumado él el día del siglo había logrado terminar la obra ante el discípulo diciendo muy perfecto había logrado acabar la obra con una perfección exacta clamó a gran voz diciendo consumado él y eso incluía también la victoria de la resurrección si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado en vano sería nuestra fe en vano hubiera sido la muerte de él pero gracias a Dios que Jesucristo se levantó entre los muertos y entonces nos ha dado la gran victoria sobre la muerte ahora no tenemos esa duda que el día que el Señor nos llame su presencia nos levantaremos triunfantes para estar con él entonces hermanos hoy como ha dicho el hermano Chavita que la tristeza de aquel día día en que el Señor Jesucristo entregó su vida hoy se convierte en una alegría en una victoria para nosotros hemos hemos regresado a una nueva vida a una vida que no acabará jamás entonces a todos aquellos que aún les falta recibir a Cristo en su corazón hoy es el día perfecto de salvación hoy es el día de recibir a Cristo en nuestro corazón para poder resucitar juntamente con él a una nueva vida a todos los que me están escuchando si alguien no ha recibido a Cristo en su corazón que no espere más tiempo que no espere el día de mañana porque el día de mañana puede ser el hoy de un vivo y el mañana de un muerto que el Señor Jesucristo les bendiga y que les llene de protección en este tiempo de pandemia que estamos en las manos de nuestro Dios estamos bajo la protección de él y nada nos pasará si no es primeramente la voluntad de Dios que Dios les bendiga hermanos amén hermanos gracias sigue la familia POT ¿cómo está hermanos? ¿puede uno de ustedes hablar? amén Dios les bendiga hermanos estamos contentos por la resurrección de nuestro Señor no solo en el mundo entero sino especialmente en nuestras almas este quiero decirles que yo me siento muy gozosa por haber estado en ese lugar donde pasó todo este acontecimiento y yo soy muy feliz por tanta bendición que Dios me ha dado la resurrección como decía el pastor no es solamente en aquel tiempo hace dos mil años que decía el hermano sino que cada día en nuestro corazón y yo estoy de acuerdo con eso porque cada día lo vivimos lo sentimos y lo compartimos y Dios les bendiga estoy muy contenta de verle a todos este mi Cindy está con en este momento en el mismo sistema Edel está con nosotros y pues cada día este sentimos la presencia de nuestro Señor creo que un poquito más que cuando estamos corriendo y estamos trabajando y preocupados por el afán de cada día pero ahora Dios nos tiene quietos y enfocándonos en su palabra así es Dios les bendiga y ya pasó un minuto los queremos y qué gusto de verles especialmente a Keila y al hermano al hermano este Ramón fue tan bonito haber oído su voz hermano lo queremos lo tenemos en nuestras oraciones pero disculpe que no lo hemos visitado por lo mismo porque usted sabe que yo también soy diabética aunque el pastor no me mencione pero está bien amén bendiciones hermano estoy en sus oraciones pero un abrazo a todos y especialmente al hermano como le dije el hermano Ramón y Dios les bendiga hermana Uribe estamos con usted hermana Franco seguiremos orando por usted amén amén bendiciones hermano vamos con mi papá bueno buenos días hermano me dicen cuando pasó el minuto porque ok palabra de Dios en Juan 1 Juan 11 25 26 ok yo soy la resurrección y la vida el que crea en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente crees esto amén está duro en estos tiempos con todo lo que estamos en espera en espera que 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 los autoridades médicos nos digan el presidente el gobernador nos diga que podemos seguir nuestra normalidad pero estamos en espera y es duro así se encontraba marta y maría en lázaro se habían muerto la esperanza para ellos se habían ido llegó el señor pero él es la resurrección él es la victoria en nuestra vida y rápido le dice ok Jesús le dijo en el verso 40 no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios y esta es nuestra esperanza juntos esperamos la victoria en este crisis hermano Ramón lo amamos con todo corazón y me da gusto de ver de oír su voz Dios lo bendiga a todos pasé mi minuto amén amén entonces vamos con nuestro hermano Uribe y después nuestro hermano Gustavo hermano Uribe adelante yo los bendiga hermanos pues tenemos la victoria nosotros con nuestro señor Jesucristo esperamos el señor nos ha dado la victoria por medio de este suceso que pasó lo que yo deseo y anhelo en mi corazón hermanos es que esto traiga nuevas metas a nuestras vidas en servicio a él que nuestras familias alcancen a mirar puedan mirar el sacrificio de nuestro señor Jesucristo por nosotros y que puedan convertirse en su camino para que puedan estar con nosotros aquel día que es seguro que viene a cada a todo ser humano de estar allá amén así es que el señor les bendiga y esperamos espero es mi anhelo que cada uno de nosotros este practiquemos lo que la palabra de Dios dice amén en nuestros corazones el señor les bendiga hermanos y vamos con nuestro hermano Gustavo Gustavo I can't unmute you oh ok ¿me escuchas? sí sí bueno vamos vamos a empezar con Juan la que dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios tenemos que recordar hermanos en estos tiempos obviamente la resurrección de Jesucristo y me uno también a lo que dijo el pastor en lo que dice la hermana Rebeca que Jesucristo resucitó pero resucitó en cada cuerpo de nosotros recuerden que estábamos muertos en nuestros delitos en nuestros pecados y él vino a rescatar eso entonces sí obviamente hoy es un día especial pero todos los días tienen que ser especiales recordando la muerte y lo que hizo por nosotros y teniendo en cuenta de que también en Romanos 8 y 20 dice y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien eso lo que nos ayuda a bien es gracias a él porque cuando uno camina en este en este camino de la fe obviamente miramos que vienen muchas pruebas y lo estamos mirando en estos tiempos ¿verdad? de pandemia que son tiempos difíciles que hermanos han perdido trabajos y han perdido muchas cosas hermanos pero una de las cosas a las que nos tenemos que aferrar es a nuestra fe los problemas riegan es el agua que riega nuestra fe ok entonces en estos tiempos difíciles hermanos hay que usar estos tiempos para regar nuestra fe para tener que pensar en esa gran muerte que tuvo nuestro Señor para perdonarnos para resucitarnos y para seguir adelante los quiero mucho saludos a todos los extraño y que Dios me los bendiga amén saludos y sigue nuestra hermana Claudia después de Claudia nuestra hermana Sonia está por ahí entonces adelante Claudia Dios le bendiga hermanos bendiciones pues gracias a Dios por el evento que estamos celebrando nosotros para los que creemos en Cristo sabemos que es una gran victoria que el Señor haya resucitado quisiera compartir Salmos 32 1 dice bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado amén entonces damos gracias a Dios porque los que creemos en el Señor nos consideramos bienaventurados amén que el Señor ese sacrificio que el hizo es para perdonar nuestros pecados y un día poder estar con él también quisiera en este tiempo de pandemia recordar el texto Salmos 31 24 que dice esforzados todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón así que hay que siempre esperar en el Señor aunque vengan tiempos difíciles como los que estamos pasándose que algunos están sin trabajo algunos están enfermos que se yo lo que venga el Señor está con nosotros él nunca nos ha dejado y no nos dejará amén que el Señor les bendiga amén y vamos con nuestra hermana Sonia no dime si me escucha hermana si si me escucha acá está ok buenos días a todos a ver si me escuchan porque ando un poco enferma me agarró me agarró una alergia y puro estornudar ando y no puedo tomar nada pero bueno yo nada más quería saludarlos a todos y pues gracias a Dios que seguimos aquí nosotros también celebramos nosotros también celebramos que tenemos un Dios vivo pues a lo mejor nosotros no sabemos mucho verdad de todo esto pero lo que sí les puedo decir es que nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y en eso seguimos firmes y pues bueno que tengan un buen día que sigamos celebrando siempre y esperamos vernos pronto hermanos y vamos con nuestra hermana sí ahí está nuestra hermana Sonia hermano le puede quitar hermana le puede quitar el ok el mute ok ¿me escucha? sí ok bueno hermanos buenos días sinceramente quería agradecerles por la felicidad felicitaciones el viernes y la verdad pues que no me puede comunicar muy bien hasta la tecnología no se me da pero quiero decirles que gracias bendiciones a todos que los amo en Cristo que los extraño pero bueno esto es por temporal yo les quería compartir en salmos salmos 92 4 dice tu señor me llenas de alegría con tus maravillas por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos y luego también salmos 92 8 dice solo tu señor serás exaltado para siempre entonces yo pienso que bueno hoy es un día de victoria para todos y especialmente para aquellos que no creen y no creyeron y no van a creer para nosotros hay un Cristo vivo que murió y resucitó por nosotros gloria a Dios y entonces tenemos que exaltarle en todo momento en enfermedades en todo lo que se nos venga en la vida en el camino yo estoy muy agradecida al señor tengo muchas victorias muchas bendiciones no me puedo quejar este pero si todavía necesito por mi familia las peticiones porque yo quisiera pues que toda mi familia viniera a Cristo pero pues esa es una promesa que el señor tiene es que dice tú y toda tu casa me servirá y entonces yo estoy aferrada a eso y decirles pues que hoy no solo es de resurrección sino de victorias de fortaleza de todo lo que la verdad la vida nos da y tenemos que alabarle las buenas y las malas seguir exaltando su nombre y los quiero mucho hermanos a los pastores especialmente gracias por todo el apoyo por todo los quiero mucho y en general también a la iglesia porque pues yo no tengo familia aquí ya saben pero ustedes son mi familia y los quiero mucho a la familia de Maguer que me han dado mucho apoyo y a Christy a todos de verdad que los quiero mucho y me siento muy bendecida entonces quiero que ya me pase el minuto y que Dios me lo bendiga los quiero mucho hermanos hermano Miguel pastor hermana Keila me dio gusto verla hermano Franco y a todos y a todos a la pastora los quiero mucho un besito pastor gracias a todos